Bueno, iniciamos la... el de Fede Estoy que... me estoy giñando Me estoy giñando los pantalones Me toca quita Espera, espera un poco Jodo, vamos a unos 200... A 8000 ¡Me estoy en la cabeza! ¡Me estoy en las piernas! Ya subimos Voy a echar las rabas Voy a echar las rabas Me cago en Dios Me cago en Dios Me estoy giñando los pantalones Si te quieres agarrar esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jorge, ¿alguna palabra? Os quiero a todos Estamos girando Aún estamos subiendo, ¿no? Dejé joder Ya moriré a Bottom El cuerpo está abierto Pero ahí hay una거든요 Pero a mí la montañana de la Ruta es impresionante Y no... F*** Ahora me han traído el corcillo en la espalda F*** La tripa no Pero... F*** 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 Desde aquí se ven los campos de la Javina. Hoy poco que se levanta. ¿Me hago? Vale, ahora no se levanta. Ahora estamos girando. Parece el Revolución. Subidón. Me cago en Dios. Me está poniendo. Sobraba la cerveza. Ya se empiezan a ver nubes por debajo. Está diciendo que nos van a dar bolsas para dar las rabas. Esto parece un avión del cuéntame. Ya me ha terminado el despegue. Bien, yo estoy mirando. Oh, I need to set the chase and march for all of them.